y votó masivamente por él. Los últimos cuatro alcaldes de ese municipio han sido alcaldes chavistas. Y en la última votación presidencial ganó el Partido Socialista Unido de Venezuela de ese territorio. No fue así en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, donde la gente decidió votar por el candidato, el diputado Johnny Rajal, que está aquí, a mi derecha, que ganó cómodamente las elecciones ahí, lo que significa que ese laboratorio funcionó y que la gente está buscando un destino mejor para sí y para su familia. Lo más grave de esto es que el gobierno nuevamente desoye las campanadas populares que se presentan espontáneamente. Y escoge el peor de los caminos en una circunstancia como esta, que es el camino de la represión. Ha habido intentos de inculpar a ciudadanos humildes, a venezolanos decentes, por el simple hecho de haber ejercido su protesta. Ayer denunciaban que la Guardia Nacional llegaba con botellas de gasolina y mechas en sus propios giros para allanar a los ciudadanos y sembrarles, que ya pareciera que es un lugar común, sembrarles herramientas que puedan incriminarlos a los efectos de sus detenciones posteriores y los tortuosos procedimientos que se aplican.